Sirvan chicha bien fuertecita y guarapo, sirvan trago que aquí llegó el trovador. Soatá es un municipio colombiano del departamento de Boyacá, capital de la provincia del norte. Se sitúa en la ladera occidental de la cordillera oriental, en el noreste del departamento. El municipio se encuentra a una altura de 1.950 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 20 grados centígrados. Se caracteriza por presentar dos zonas con diferentes elevaciones y grados de transformación del paisaje. En una de estas zonas, la cual es cálida y baja a la orilla del río Chicamocha, predomina vegetación típica del bosque seco premontano, y en la otra, una zona de páramo, predomina vegetación típica del bosque de Robledal. Esta configuración geológica hace que en la región se presenten variados microclimas y paisajes. A una distancia de 160 kilómetros de la ciudad de Tunja, capital del departamento, tiene una extensión de 136 kilómetros cuadrados, limita por el oriente con el municipio de Boavita, por el occidente con Onzanga-Santander, por el norte con Tipacoque y por el sur con Susacón. Historia El término soatá, en idioma muisca, quiere decir labranza del sol o dominio del sol. Sus moradores provenían de la mezcla de chipchas, caribes y choques. Fue fundado por el capitán Juan Rodríguez Parra el 10 de diciembre del año 1545 y erigido a municipio exactamente 400 años después, el mismo día de 1945. Se le distinguió con el nombre honroso calificativo de Villa desde el año 1812, título otorgado por el gobierno del estado de Cundinamarca y por el de las provincias unidas. Población La población del municipio de Soatá es de aproximadamente 7.000 habitantes, según el censo del año 2005, de los cuales el 53% vive en la zona urbana y el 47% en las ocho veredas que compone el área rural. Sus habitantes son en su mayoría mestizos, mezcla de población española con indígena, además de su casco urbano, el municipio se compone de las siguientes veredas. Los Molinos, La Laguna, Llano Grande, El Espinal, La Chorrera, El Atillo, La Costa y La Jabonera. Economía Su economía se basa en la agricultura y la ganadería en forma de minifundios, destacándose los cultivos de caña de azúcar, café, tabaco, tomate, maíz, trigo, cebada, papa, frutales, dátiles, orquídeas y otras flores. En el sector pecuario se distingue por la presencia de caprinos, porcinos, vacunos y ovinos. En el sector industrial se destaca la producción de ladrillo, baldocín, alpargatas, sombreros de paja, panela y miel de abejas. Sobresale la elaboración de dulces y golosinas, predominando el procesamiento del dátil, actividad que le ha conferido el título de ciudad dátilera de Colombia. Su atá cuenta con potencial turístico por la riqueza de sus expresiones culturales, destacándose su gastronomía, variedad de paisajes y lugares escénicos naturales. Todos esos aspectos han generado que se esté convirtiendo en un sitio de interés para la construcción de casas de verano y quintas para el descanso, ubicadas en su mayoría alrededor de la vía que baja el Cañón del Chicamocha entre Sobatá y Puente Pinzón. Sitios de interés El municipio cuenta con sitios turísticos de interés como La Casona de Bolívar, Catedral de la Inmaculada Concepción, Parroquia El Carmen, Capilla de la Piedra, Capilla San Antonio, Capilla San Antonio Hospital, Parque Juan José Rondón, Sarque El Carmen, Parque Villa Esperanza, Pisciclub, Centro Turístico Recreativo y Vacacional del Norte de Boyacá, El Mirador, Puente Pinzón, Mirador de Santa María, Alto de Santo Cristo, Sector El Chorro y Juan Espumas. Transporte y comunicación La principal vía terrestre en la que se puede acceder al municipio de Sobatá es la troncal central del norte, conocida en Colombia como la Ruta Nacional 55, que comunica el departamento de Boyacá con Santander. De esta vía se desprende la carretera que comunica a Sobatá con el resto del municipio de las provincias de Norte y Gutiérrez del departamento, bajando hasta la zona semidesértica del Cañón del Chicamocha para luego ascender nuevamente hasta el municipio de Boa Vita. Ferias y fiestas El municipio cuenta con las siguientes festividades. Fiesta de Nuestra Señora del Carmen, Ferias y fiestas de Sobatá, Festival del Torbellino y Carnaval de la Alegría Soatense. Este fue un recorrido por el municipio de Sobatá, la ciudad de Atilera de Colombia. Espero que les haya gustado, recuerde compartir y no olvide visitar este hermoso municipio. Sobatá los espera. Soy el trovador alegre, de Boyacá su merced. Soy el trovador alegre, de Boyacá su merced.